Que chimba son, que tosta, saca, la doble pelo Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Pero ese tú le hagan ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Que eres tú lo que hagan ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intenta enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi mene Mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bájalo Sin disimulo que ella le tiene ese culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, sienta el amor y piensa en el dueño de ese tutu Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Uf, uf 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 Gracias por ver el video.